Me encuentro acá en Ituchengó, en una plaza que se llama... Cosas raras que aparecen, si venís por acá vas a observar que hay una cruz que seguro para la Semana Santa se utiliza, así que otra de las cosas que van apareciendo en la medida que uno va recorriendo siempre.